Y por supuesto quiero saludar a los y las representantes de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, pero muy especialmente a las víctimas que hoy día están acá presentes. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este evento de clausura por las actividades de conmemoración del 40 aniversario del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. Como es de conocimiento, ya lo dijo antes Francisco, como es conocimiento de todas y todas, la creación de este fondo se entrelaza íntimamente con la historia de nuestro país, como continuador del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile. Durante estos 40 años el fondo se ha elegido como una iniciativa excepcional y sin precedentes, que proporciona ayuda y reparación directa a las víctimas de tortura y sus familias en todas las partes del mundo. Nos honra poder contribuir al fondo y sus beneficiarios y beneficiaria, y reafirmamos en este acto nuestro compromiso con él. Para Chile, la creación de este fondo guarda un estrecho simbolismo con su pasado, un pasado oscuro que ha dejado por siempre las cicatrices en tantas y tantas personas, familias y en la sociedad entera, pero del cual también surge con fuerza el compromiso de desplegar todos los esfuerzos para la prevención, sanción y reparación de los actos de tortura donde sea que estos ocurran. Este compromiso también nos inspira para avanzar en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, pero también aquellas que han tenido lugar desde el retorno a la democracia. Sobre esto último, el país enfrenta desafíos recientes que han demostrado que la práctica de la tortura y la violencia institucional, lamentablemente, no están asociados únicamente con procesos autoritarios y dictatoriales. En las democracias también se tortura, y eso supone estar aún más vigilantes. Si la tortura es inaceptable en general, lo es aún más en democracia, donde los pesos y los contrapesos están precisamente para prevenir la tortura. Y por eso tenemos que estar vigilantes. En ese sentido, el compromiso del Estado chileno tiene como eje central una agenda de derechos humanos que lleva adelante una política de Estado en materia de reparación a víctimas y familiares de la dictadura militar. Sabemos que cuantificar el daño producido por la tortura, tanto a la víctima, su familia y al tejido social en general, es muy complejo. Por lo mismo, la reparación integral y la preservación de la memoria histórica, como también la memoria en subvención individual, juegan un rol clave en la garantía de no repetición. A propósito de la memoria histórica, hoy nos encontramos en un lugar que sin duda nos convoca a mirar hacia nuestro pasado, pero que al mismo tiempo nos interpela a imaginar un futuro que se simiente sobre las bases de las lecciones, los desgarros, los horrores, vividos y aprendidos. Como Estado, tenemos plena conciencia de este compromiso, tanto a nivel nacional como internacional. Se han dado importantes pasos a nivel interno mediante la tipificación del delito contra la tortura y la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos miembros hoy día nos acompañan. A nivel internacional, desde el 2014 somos parte del grupo de países principales, de la iniciativa de la Convención contra la Tortura, instancia que promueve la ratificación universal de la Convención contra la Tortura en conjunto con Dinamarca, Fiji, Ghana, Indonesia y Marruecos, todos ellos situados estratégicamente en diferentes regiones del mundo. El principio de la iniciativa es el de los Estados que ayudan a Estados y funciona sobre la base de que ningún Estado tiene un historial perfecto en cuanto a la aplicación de la Convención contra la Tortura, contexto en el cual la iniciativa ofrece apoyo técnico a los Estados para que ratifiquen y apliquen la Convención con el mayor éxito posible. En este contexto quisiera destacar como una reciente iniciativa a la que a Chile le asigna muchísima importancia los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información, conocidos como los principios Méndez, en honor al ex relator y actor fundamental en esta materia, Juan Méndez, que sin duda es un maestro para muchos de los que estamos acá presentes, y en eso me incluyo. Estos principios son una muestra clara de la manera en que los Estados debemos abordar la prevención de la tortura para cambiar la mentalidad y el actuar de nuestros propios agentes, mediante mecanismos innovadores y con un alcance integral que incorporen fundamentos éticos, legales, educativos, prácticos y de cambios estructurales. Estimadas amigas, estimados amigos, como Estados debemos reaccionar con prontitud, firmeza y sin ambigüedades ante violaciones y abusos flagrantes. Es por ello que Chile ratifica su compromiso con la transversalización y la integración de los derechos humanos, su carácter universal y la indispensable interacción dentro y con el sistema. Finalizo mi intervención rindiendo un homenaje a todos aquellos que aportaron al establecimiento del fondo, sobrevivientes de tortura, familiares y activistas de derechos humanos de nuestro país y de la región, que a través de cuatro décadas han efectuado una contribución decisiva e irreemplazable para combatir la tortura, reparar sus consecuencias y prevenir su práctica. Hoy conmemoramos y agradecemos este legado, con el simbolismo de hacerlo desde un país como Chile, cuya historia se entrelaza íntimamente con esta iniciativa, lo que además viene a relevar la contribución pionera de América Latina en el desarrollo del sistema universal y regional de derechos humanos para combatir, reparar y prevenir la tortura. Finalizo mi intervención rindiendo un homenaje a todas las víctimas y familiares que este museo nos hace presentes permanentemente, aquellas que han continuado su lucha incansable, aquellas que hoy día ya no están o que no sobrevivieron. Finalizo mi intervención en homenaje a aquellas víctimas y familiares que han levantado su voz, pero también a aquellas víctimas que guardaron silencio, también para aquellos silencios que aún se quieren hacer oír. Muchas gracias.